Le llaman fraudes, le llaman estafas, pero la realidad es que simplemente son personas o empresas que hacen una negociación contigo en donde todo el beneficio lo tienen ellos. Si la pregunta es un poco más concisa a cómo darte cuenta si estás o no en buenas manos con el broker, con la persona o con la empresa que te está vendiendo un remate, la respuesta es muy sencilla. Lo primero, tenemos que entender que hay ciertas cosas que no son negociables a la hora de comprar. Ese tipo de cosas que no son negociables son la revisión del expediente. Definitivamente tú lo primero que vas a pedir es el expediente, revisar el expediente jurídico. Si esta empresa o esta persona no te permite ver el expediente jurídico, es un 99% seguro de que probablemente vas a tener una mala negociación con ellos y probablemente en esa negociación el único que va a salir perjudicado va a ser tú. Segundo, no des ningún tipo de anticipo. No existen los anticipos en este negocio. También no firmes un contrato de prestación de servicios como primer documento. La representación jurídica se requiere una vez que tú ya tienes un caso o un juicio que llevar. Antes de eso tú no necesitas representación jurídica para ir a negociar un remate o para conseguir la venta de un remate. Les voy a platicar un poquito de lo que nosotros hemos visto día a día. Hemos visto empresas que se dedican a vender servicios jurídicos por medio de anticipos que rondan entre los 250 y los 350 mil pesos, que te lo piden por adelantado para poder encontrar una propiedad. Esa es la principal forma en la que te engatusan para firmar un documento que realmente no te ampara en ningún sentido. Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la forma ideal es cuando ellos te ofrecen un remate específico y ese remate se firma por medio de una sesión de derechos ante un notario público. Y por otro lado también hay muchas personas que lo que hacen es que utilizan información de remates que ya existen en el mercado, las descargan por así decirlo y las rebrandean con su marca y te venden algo que realmente no tienen. Simplemente encontraron una buena oferta en internet, la descargan y la rebrandean con su empresa, te la venden por medio de este tipo de contratos. Entonces lo que hacen es utilizar tu dinero para otras cosas o para comprar otras sesiones ellos y pues te tienen esperando ahí meses y meses y meses hasta que te desesperas y les pides tu dinero. Para cuando tú llegas a pedir tu dinero, ellos probablemente te van a decir que encontraron un problema muy grave en esa operación pero que ya están buscando otra para darte. El chiste es que te dan mil vueltas antes de darte tu dinero de vuelta y probablemente te van a decir que encontraron otra oportunidad pero que es más cara y que tienes que dar más dinero. Entonces, si tú te identificas en una de estas opciones que te dije anteriormente, lo mejor que puedes hacer es ya no dar más dinero, ya no darles más dinero y buscar la forma de que te regresen lo que ya diste. La mayoría de las veces sí te lo regresan después de varios meses pero es una forma muy común de hacer un negocio de ti y no un negocio contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!